Ivo de Cortoa, portero del Real Madrid, fue acostado de provocar a los aficionados del Atlético de Madrid tras el gol de su equipo en el derbi madrileño de la jornada 8 de la Liga de España que se jugó en el Estadio Metropolitano. Los merengues se quedaron cerca de la victoria en campo ajeno, pero un gol de Ángel Correa rescató el resultado para los colchoneros en el tiempo agregado. Lo tenso y bochornoso del encuentro fue que se tuvo que detener por varios minutos debido a que los aficionados locales lanzaron objetos al portero blanco, luego del gol con el que Eder Militao adelantaba a los visitantes. Tevot Cortoa provocó a los aficionados del Atlético de Madrid. La relación entre Cortoa y los aficionados del Atlético de Madrid es muy tensa, pues el portero defendió la portería colchonera y cuando fichó por el Real Madrid estalló una polémica por el rival de la ciudad. Incluso la placa del Atleti que tiene el nombre del cancerbero belga ha sido vandalizada por su presente como jugador merengue, por lo que este domingo los fans reaccionaron ante una supuesta provocación. Por medio de redes sociales, se ha viralizado un video en el que supuestamente se ve al portero burlándose de los aficionados rojiblancos tras el gol que anotó Militao y que significó el 1-0 para los blancos. En el video se ve como Cortoa se dirige a la grada detrás de su portería y al parecer se ríe de los fans por el tanto de la ventaja parcial. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.